Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer una deliciosa agüita que no nomás nos va a saber riquísima. También nos va a ayudar a mejorar la digestión, ya que contiene fósforo, calcio, yodo, magnesio, potasio, vitamina A. Nos va a ayudar también a mejorar nuestra vista y también nos va a ayudar también porque es un diurético natural. Ya que contiene fibra, vitaminas, agua, pues calcio, hierro, tiene propiedades antioxidantes, además previene problemas visuales como las cataratas, ceguera ocular, conjuntivitis y ceguera nocturna. Es un agua que aparte de que sabe delicioso nos va a ayudar a mejorar nuestra salud. Para eso necesitamos dos zanahorias que ya tengo yo aquí lavaditas. Una latita de leche de coco de 400 mililitros y medio melón. Por acá tengo ya mi jarra de agua bien frillita para que sepa bien sabroso. En esta ocasión pues yo no le pongo azúcar porque como saben soy diabética, pero si ustedes quieren le pueden poner una latita de leche condensada, azúcar o stevia o cualquier endulzante que ustedes quieran. Hacer esta agua es sumamente fácil. Es cuestión de poner todos los ingredientes en la licuadora ya que es la mejor manera de que esta agüita se prepare. Para eso yo solamente le voy a quitar la piel a la zanahoria porque no queremos que lleve la piel. La zanahoria tiene cantidad de vitaminas, beta caroteno, tiene propiedades que nos va a ayudar a mejorar nuestra visión. Si tú tienes visión nocturna que esté borrosa, este te va a ayudar a ver un poquito más claro. Y aparte de que vas a disfrutar de una deliciosa agüita fresca, pues va a contribuir a mejorar tu salud. Y esta agua se puede tomar todos los días, es una agua muy benéfica, es una agua que todo el mundo puede tomar cuando tienes calorcito. Si te llega a sobrar un poquito de agua, pues prepártelo en los bolis con la misma agüita y te van a quedar deliciosos. Así es de que se puede aprovechar de muchas maneras. Esta agüita para que mejoremos nuestra salud, que es lo más importante. A mí esta agua me gusta prepararla sobre todo en tiempo que hace mucho calor. Porque, pues, sabe deliciosa, ¿no? Si no quisieras ponerle leche de coco, le puedes poner leche evaporada. Este, que también te va a saber riquísima. Así es de que vamos a poner en la licuadora todos nuestros ingredientes. Obviamente hay que partir la zanahoria para que la licuadora no trabaje tanto. Yo tengo mi Nutribuller, así es de que yo no necesito colar. Pero si tú tienes tu licuadora regular, te recomiendo que mueles primero la zanahoria, después la cueles. Y con el jugo que sale, puedes poner a moler el melón. Y de esta manera prepararte tu deliciosa agüita. Es una manera de disfrutar las cosas que nos van a dar salud. Aquí yo le voy a poner un poco de agua. Le pueden poner el agua que a ustedes le quepa a tu licuadora. La verdad es que nada más hay que quitar aquí las semillitas al melón. Y con las semillitas también se puede hacer una deliciosa agüita de horchata. Que también sabe riquísima, así es de que ya saben, se los dejo al costo. La semillita también tiene muchísimas propiedades, así es de que ya saben. Y bueno, la única manera es de que vamos a poner nuestro melón allí, obviamente sin la cáscara. De esta forma. Y bueno, preparar esta agua que aparte de que a la familia le va a encantar, ni cuenta se van a dar cómo van a estar mejorando su salud. Tampoco no. Es una manera súper fácil de hacer que nuestra familia consuma los productos o las bebidas que son para mejorar la salud. También pues es preventiva, como les digo, para prevenir las cataratas. En tu familia hay personas que tienen cataratas o tienen conjuntivitis. Esta agüita les va a ayudar muchísimo a prevenir esas enfermedades. Y pues se van a sentir súper bien, como ven. Es un agua súper sencilla también, para tiempos de calor, como les digo, si no quieres hacer agua fresca, pues bien te puedes hacer unos deliciosos bolis, que te van a quedar de lujo. Y aparte pues a los niños, ya saben, les encantan todas las cosas que tienen este saborcito rico. Nada más que si vas a hacer bolis, pues sí te recomiendo que les pongas la leche condensada. O más azúcar para que queden dulcecitos, porque ya cuando se congela, pues tiende a hacerse simplona. Así es de que, pues ya sabes. Si tu deseo es hacer bolis o paletas, pues te pone un poco más de azúcar. Pero pues, ahora sí que yo como soy diabética, pues por eso hago esto. De que no quiero... Le voy a quitar un poco de agua para ponerle la leche de coco. Miren. Ahí va. Creo que me pasé, pero igual la vamos a poner aquí. Y ya pues sencillamente es llevar todo a la licuadora, no tribules, o donde ustedes prefieran moler esta mezcla. Y pues ya que está molidita nuestra mezcla aquí, se la vamos a poner a la licuadora. Voy a sacarle un poquito de agua. Recuerden que le pueden poner el hielito, se puede poner en friar esta agua un poco antes de hacer tu agua. Y miren. Así rica y deliciosa que queda esta guita. Aparte de que... Tiene un color buenísimo. Hasta pareciera que tuviera calapaz. ¿Verdad? Pero no. Y ya pues cuestión de servirnos un riquísimo vasito de agua. Y recuerdan la leche que me había asombrado, que no ocupo en la licuadora, pues la vamos a poner. Si ustedes no quieren usar leche de coco, como les digo, pueden usar leche evaporada. Yo la puse en el congelador un poquito antes y se hizo hielitos, miren. Claro que no estaba llena. Vamos a probar esta delicia. No inventen. Está deliciosa. La octava maravilla del mundo mundial. Deliciosa, riquísima, te va a encantar. Prepárala. Tu familia también le va a encantar porque de verdad, de verdad sabe riquísima esta agua. Amigos, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy a preparar esta deliciosa agüita tan sencilla y tan riquísima y tan benéfica para nuestra salud. Te invito a que la prepares, te va a encantar. Donde quiera que esté en el mando, muchos saludos, muchos abrazos. Cuídense mucho, que Dios los mantenga saludables. Y no olviden suscribirse al canal si no están suscritos. Recomiendan nuestras recetas, nuestros videos. Y también pues denle manita arriba a los videos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Cuídense. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!